Quintax Energy es un asset manager, un gestor de activos de energías renovables y ayuda a inversores a desplegar sus inversiones y luego gestionarlas. Quintax Energy tiene su sede en Sevilla, en España, y tenemos oficinas en Londres, en Irlanda, en Italia y en Australia. Estamos inmersos en un crecimiento internacional y finalmente tuvimos que optar por buscar una nueva opción para que esa ERP no nos constriñera en un solo país. SAP Business by Design era una solución que se adaptaba perfectamente a nuestros modelos de uso, que son muy complejos. Y, por supuesto, el partner con el que hicimos el proyecto, que fue SIDO. Un elemento clave que nos hizo decidirnos por SAP Business by Design fue el modelo de licenciamiento, que fue muy flexible y se adaptaba perfectamente a lo que nosotros necesitábamos. Su presencia internacional, su cobertura de prácticamente todos los sistemas financieros de países a los que nosotros podemos llegar, hace que sea muy sencillo el crecimiento. SAP SIDO propone un modelo en el que permanentemente estás actualizado. La elección de partner ha sido clave y, en esa decisión, un punto fundamental ha sido el nivel de implantación que ese partner tenía a nivel internacional. SIDO nos ha acompañado desde los inicios en la implantación de las herramientas, supieron captar cuáles eran nuestras necesidades y después nos ha acompañado en la formación de todos los equipos administrativos y contables. En el futuro, la estrategia de la compañía es hacer una penetración mayor del servicio de asset management e incorporar nuevas actividades como el desarrollo de plantas solares y construcción. Eso va a ser clave para el futuro de la compañía. Este tipo de desarrollos especiales supone el incrementar las capacidades de automatización del producto de serie, en un trabajo codo con codo, por supuesto con SAP, pero también con SIDO. Quintas tiene el reto de que tenemos filiales en distintos países con distintas normativas contables y fiscales. SAP Business by Design nos permite poder llevar la contabilidad en todas ellas e incluso consolidarlas a un único plan contable estándar. Sin duda queda un camino, yo creo que amplio todavía, de mejora en el conocimiento de qué nos puede ofrecer en cuanto a automatización, en cuanto a informes, en cuanto a capacidades de esta nueva herramienta. SAP Business by Design, de la mano de SIDO como partner tecnológico, serán acompañantes de Quintas Energy en toda la aportación de valor a las energías renovables de los próximos años.